Desde los micros, la ciencia y la tecnología que hacemos en la UNCE, te presentamos este proyecto de investigación sobre la economía basada en los recursos naturales de los bosques. He presentado un proyecto acompañado por 17 investigadores que estamos abordando el tema de la bioeconomía forestal. El proyecto se llama Enfoques de bioeconomía forestal y economía circular en la gestión de servicios ecosistémicos. Esto quiere decir que vamos a analizar todos los procesos económicos que se hacen en la provincia respecto de los recursos naturales y analizarlos con un enfoque basado en la bioeconomía, que es un nuevo concepto que lo estamos desarrollando y aplicando al igual que con la economía circular. Son 17 investigadores, de los cuales hay 5 tesistas de doctorado, 2 tesistas de doctorado de CONICET, 3 personas que van a hacer su tesis de grado en economía circular, en bioeconomía, en la parte de rentabilidad de plantaciones, en la parte de producción de energía a partir de biomasa. Y aquí apunta esto a generar soluciones, a generar propuestas de manejo y de análisis de la economía basada en los recursos naturales. Eso obviamente va a aportar un plan de gestión a aplicar a partir de los resultados que nosotros obtengamos y será eso presentado y ofrecido a las autoridades locales o a autoridades o sector privado que quiera desempeñar alguna actividad, siempre manejándose con este enfoque.